Sonrisas para enamorarnos, para sentirnos vivos, para ilusionarnos, justo son bien. Y aquí estamos y qué lindo recibirla a ella que ya hace un tiempo nos acompañó, pero ahora viene a darnos una grata noticia de un hecho que sucederá mañana y que todos, todos estaremos festejando. Le damos las muy buenas tardes y le pido a todos los chiquilines de la tribuna que le recibamos como se merece a Mariela Vamosa con un fuerte aplauso. Mariela, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Nos encanta que nos acompañes porque me acuerdo que viniste desde el momento de que ni siquiera habías grabado el primer tema. Y me acuerdo que cantaste con la guitarra, que estábamos con el colo y Pablo. Y lo que va a pasar mañana en Cazupá, el gran lanzamiento, Mariela. Qué nervios, qué nervios. Bueno, yo creo que estamos súper felices en lo que es el conjunto de Alevía Producciones, y mis compañeros, de poder hacer el lanzamiento oficial, el primer lanzamiento en mi pueblo, en Cazupá. Eso es un sueño que lo tenía en mente ya hace muchos años. Bueno, ahora se dio. Que se cumpla. Me contás si se me pone la piel de gallina, porque de verdad uno conoce el sacrificio y el amor con el que Mariela hace las cosas. Así que que te vaya bien y que puedas hacer el gran lanzamiento en tu casa, en tu pueblo, debe de ser algo doblemente grato. Yo creo que sí, no solo eso, aparte es mi cumpleaños mañana también. No, pará, pero ese detalle no lo tenía. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué regalón, entonces! ¡Que lo cumplas, Mariela! ¡Que lo cumplas, Mariela! ¡Qué gracia! ¡Muy bien! ¡Los chiquilines de Colón ya han tratado! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No sabía que mañana de más era, qué fecha especial, cómo tan movilizante todo. En realidad se dio todo de una manera, yo creo que no buscamos tanto la fecha, eran las fechas que teníamos. Claro, la oportunidad. Claro, la oportunidad y al ser en Cazupá, en Florida, en mi pueblo, la gente está muy entusiasmada. Bueno, ya agotamos las anticipadas. Eso te iba a preguntar, las anticipadas, pero quedan todavía... Agotamos las anticipadas y después a partir de mañana, a partir de las 12, vamos a habilitar las puertas del club para que la gente vaya y compre su entrada ahí, los que no llegaron a la anticipada. Ya saben, mañana a las 12, ¿en dónde va a ser? En Club Social Cazupá, a las 19 horas vamos a dar puerta a que la gente pueda ir acomodándose tranquilamente y a las 20 arrancamos puntual, siempre acuérdense de eso porque vamos a arrancar puntual. Si viste que en Uruguay es como medio impuntual, te dicen a las 8 y llegamos 8 y 10 porque empieza 8 y media. No, no es el caso, porque además es domingo, así que está lindo para poder ir con la familia, para poder disfrutar de un show, ¿hace cuánto que vienen preparándolo? Y cuatro meses más o menos, va a ser un show muy íntimo, súper familiar, apto para toda la familia. Eso es importante que lo aclares porque pueden ir con la mamá, con el papá, con la abuela, con el hijo, con el sobrino, con todo. Exacto, a veces la gente me pregunta mucho, y Mariko, ¿dónde te vamos a ver? Claro. Y bueno, yo creo que es la oportunidad justa para que la gente mayor, los niños, las madres que no saben dónde dejar a sus hijos a veces, bueno, que... Porque a los chiquines les gusta porque nos ha pasado acá con diferentes artistas, que viene toda la familia a acompañarnos a la tribuna porque quizás en un boliche o en una fiesta no pueden concurrir de esa manera. Y estos eventos, como el que tú decís que va a pasar mañana, es bien familiar y justamente abre la puerta a otro público que quizás quiere compartir tu música y no puede. Tal cual, hay mucha gente mayor también en el pueblo que, bueno, me vio crecer con todo esto del arte y que está súper contenta y, bueno, les llegó el momento a ellos porque, lógicamente, ¿no? Los bailes es muy difícil que concurren. Por eso, claro. Pero bueno, súper contentos, emocionados. Le decimos también a la gente que se pueden comunicar al 098-940-542 por las entradas. Ah, también pueden llamar así y que las reservan. También pueden llamar a ese teléfono. Exacto. En realidad, llaman para saber dónde están, la disponibilidad, en qué horarios van a estar ahí. Por cualquier duda que tengan para poder ir. 098-940-542. Maravilloso, pasado de lato. ¿Y qué temas vas a estar cantando en este espectáculo? Vamos a estar haciendo covers. Bueno, desde Háblame de Ti, que fue el boom nuestro. O cuando explotó todo. Sí. Bueno, la cobra que la presentamos acá. Sí, me acuerdo. Bueno, todos los que hemos hecho, incluso el tema, el último que sacamos hace dos semanas, que es Vas a Quedarte, lo vamos a estar presentando y un montón de temas más. De ahí en adelante. Y puede también que la gente de repente te pida algún tema que no. Y hay sorpresitas, ¿viste? La interacción con la gente puede variar. Eso es lo que tiene, ¿viste? Ahora, ya que hablaste de este tema tan especial que hace pocas semanas que lo estrenaste, me gustaría que pudieras compartir, aunque sea un pedacito, no sé, alguna estrofa para que podamos escucharlo. Lo compartimos. Lo compartimos. Lo compartimos. Lo compartimos siempre, por supuesto, porque me acuerdo que al cole lo agarré desprevenido. La primera vez que estuve acá. Las redes sociales, por favor, Ana. Sí, claro. Ana, es verdad. Mariela Barbosa oficial por Instagram, que la otra vez explotamos. Explotamos. Lo dijo acá. Así que Mariela Barbosa oficial es el Instagram. Mariela Barbosa oficial. Yo no sé si vos me seguís. ¿Qué es que ahora que me estás diciendo? No me acuerdo. Terrible, ya voy a ir a seguir. No, no, cuando salí de acá. No tengo el teléfono acá, ya, hago los deberes. Y más después de escucharte cantar ahora, que me encantan todos los temas, compartimos un pedacito de lo que sucederá mañana en Casupá. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia, y quedan manos en mi memoria, que por las noches te pueda ver. Porque nunca de mi tía estaré enamorada, siempre lo supe y no dije nada, quise gritarlo y no dije nada. Si yo estoy loca, dirá la gente que yo estoy loca, si yo estoy loca, es porque andas en mi cabeza. Quise obligarme a olvidar tu boca, y ahora mi boca dirá que si tú regresas. Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte Yo haré de todo porque nunca supe reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte ¡Qué lindo, Marila! Un gusto, de verdad. Nos alegramos mucho de tus éxitos, así que mañana seguramente la vas a romper en el día de tu cumpleaños, en tu pueblo. Así que después te esperamos acá para seguirnos disfrutando con tanto talento. Obviamente, le decimos a la gente también que es muy importante que vamos a estar recorriendo todo el interior porque hasta diciembre tenemos show ya concretadas. Así que vamos a estar recorriendo con una gira bastante importante. Así que bueno, si no nos vemos por ahí... Y para saber dónde van a estar, te siguen en el Instagram. En redes sociales. Mariela Barbosa Oficial en Instagram. Así que los esperamos a todos en Cazupá mañana. Todavía quedan entradas. 20 horas comienza. Gracias. Con este fuerte aplauso despedimos a esta gran artista aquí en Agicando, Mariela Barbosa. Y ahora seguimos contigo, Eduardo. Para enamorarnos, para sentirnos vivos, para ilusionarnos.